¿Qué es el Ministerio de Hacienda? De salir del Ministerio por diversas razones, yo le dije que esperara un tiempo, que ahora íbamos a hacer un cambio en el gabinete y que le pedí que se esperara a que ese cambio se produjera. El doctor Echeverry puede sentirse muy satisfecho por el deber cumplido. La verdad es que en estos dos años la economía colombiana y todo lo que se ha hecho para fortalecer toda la estructura económica del país, la política económica es algo que señalan en el mundo entero como un paso muy positivo para el país. La economía en este momento goza de muy buena salud, los indicadores prácticamente en todos los frentes son muy positivos. El tema fiscal, este año vamos a terminar el año con un equilibrio fiscal, de acuerdo a las definiciones de lo que es equilibrio fiscal. Tenemos una inflación baja, una de las más bajas de la historia, tenemos un crecimiento relativamente alto. Ayer se conocieron las cifras sobre el crecimiento industrial que volvió a repuntar después de unos meses de un comportamiento negativo. La parte de la deuda también ha evolucionado en forma muy positiva. La inversión extranjera está llegando en volúmenes sin precedentes y todo eso se refleja en un indicador, que es el indicador de riesgo del país, como los mercados internacionales ven el futuro de la economía del país. Y ese indicador está en los momentos mejores en la historia de Colombia. Nunca habíamos tenido un indicador de riesgo tan bueno como el que tenemos en este momento. De manera que el doctor Echeverry puede decir que en estos dos años como ministro ha hecho una labor extraordinaria, deja ahora la economía en muy buenos términos y por eso le quiero agradecer a nombre mío, personal, de mi familia, del gobierno y de todos los colombianos, porque ha hecho una labor realmente sobresaliente. Tan es así que en dos ocasiones lo ha nominado como el mejor ministro de Hacienda de la región. De manera que usted puede sentirse realmente satisfecho por lo que ha hecho el doctor Echeverry. Él tiene varios planes, lo hemos también candidatizado para una altísima posición en el Fondo Monetario, pero eso también depende de muchas circunstancias. Pero eso es la calidad de persona que tenemos como ministro hasta este momento, hasta el momento en que ya tome posesión el nuevo ministro. Y el nuevo ministro será el doctor Mauricio Cárdenas Santa María. El doctor Mauricio Cárdenas está diseñado para ser ministro de Hacienda, es lo que ha estudiado toda la vida, el país conoce su trayectoria, fue jefe de Planación Nacional, fue director de FEDESARROYO, tiene un doctorado en Economía como lo tiene el doctor Echeverry, de una universidad distinta que queda además al otro lado de los Estados Unidos, pero es una persona que tiene un reconocimiento internacional como buen economista y como una persona que tiene todas las calidades para ocupar una cartera de esta importancia. Entonces, pasamos de un buen ministro a otro buen ministro, el doctor Mauricio Cárdenas conoce mejor que nadie la economía colombiana, la ha estudiado y también ha tenido experiencia práctica y ahora el Ministerio de Minas y Energía, pues también ha tenido una gran experiencia y un gran desempeño en la situación energética del país y el comportamiento de esta locomotora en estos primeros dos años ha sido muy, muy positivo, ha sido la locomotora que ha crecido a mayor ritmo y ha sentado las bases para que ese crecimiento continúe. Porque estábamos precisamente ahora en una reunión con el presidente de la OXI, que decía, este país es un país realmente muy especial, muy especial por la estabilidad, por sus políticas, muy atractivo y con un gran futuro, y no solamente en el sector energético, sino en todos los frentes. De manera, doctor Mauricio, que también le deseo mucha suerte, usted sabe que aquí contará con todo el apoyo de sus colegas, sus futuros colegas y del presidente de la República, que tenemos un especial cuidado al manejo de la economía. Hemos dicho que una de las condiciones necesarísimas para que la economía pueda ser el motor del progreso social del país es que esté en buenas manos y que sea manejada con responsabilidad y con prudencia. Y así hemos manejado la economía, porque a pesar de todas las inversiones que hemos hecho, las inversiones que se han anunciado, inversiones sin precedentes, al mismo tiempo hemos aumentado el ahorro y hemos disminuido el déficit. Y eso es lo que reconoce el mundo internacional, los mercados internacionales, de manera que usted recibe una economía en buenas condiciones y afortunadamente para la tranquilidad del país y para la tranquilidad del gobierno y mía, esa economía en buenas condiciones queda ahora en muy buenas manos. De manera que lo felicito, doctor Mauricio, y muchas gracias, doctor Echeverry, por su gran labor y le agradecemos mucho lo que hizo por nuestro país. Muchas gracias.